Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos intentando cumplir lo de subir más vídeos, la verdad. Lo estoy intentando, de momento me estáis siendo fácil, o sea, no tengo ningún problema para hacerlo. Así que mientras sea así, no tenemos problemas. Y bueno, como estáis viendo en el título de hoy de este vídeo, sí, vamos a hacer un... respondiendo preguntas que me habéis hecho por Instagram, que más bien no son preguntas, sino son como dramas que tenéis. Que, a ver, yo creía que mi vida no era normal, pero es que vosotros, o sea, ¿qué os pasa en vuestras vidas? O sea, no, no puedo, es que no puedo, pasa, siguiente, producción. Y bueno, bastantes me habéis dicho que lo diga Anónimo porque hay algunos que directamente no quieren que diga su nombre y ya está. Así que no voy a decir ningún nombre y así nadie se puede quejar ni nada. Así que nada, vamos con las preguntas. Bueno, pues vamos a pasar al consultorio de Andrés, parte 1. Producción, este zumo es una mierda, por favor, llévatelo. Llévatelo, llévatelo, porque... llévatelo. Vale, ya sí que pasamos con las preguntas. Vale, la primera pregunta que nos hacen... bueno, no, no son preguntas, son más bien rayadas o cosas así, que... bueno. Bueno, en fin, la primera, estoy lejos de mi Javi. A ver, Javi creo que es como novio, novia, etc., ¿no? Entonces, a ver, es una época bastante difícil para tener novio porque obviamente con la cuarentena... A ver, sí, producción. Sí, producción, sí. Es una etapa difícil para tener novio porque con la cuarentena, a no ser que vivas con él, es un poco difícil de veros. Y bueno, ahora que han abierto un poco las reglas, puedes ir a visitarlo o no, depende de qué lejos esté tu novio o novia. O lo que tenga, no sé. Eso ya depende del gusto de cada uno. Siguiente pregunta. Estoy enamorada de mi mejor amigo y no sé cómo decírselo. A ver, lo primero que tienes que hacer es hablar. No, yo qué sé, a ver, tienes que ser sincera con él, o sea, tú quedas con él un día, ahora no, obviamente, ahora no quedes con él porque no puedes. O sea, ahora no quedes con él. Ya cuando pase esto, entonces quedas con él y se lo dices. A ver, otra opción es decírselo por mensaje, pero yo no apoyo mucho eso. O sea, mejor decírselo en persona y tal. Así que nada, cuando pase todo esto, entonces hablas con él, te sinceras con él, todo lo que puedas y ya está. Siguiente pregunta. Alguien nos dice, hola, vivo con mi novia y otra pareja a la vez. Ah, vale, sí, o sea, un tipo vive con su novia y otra pareja de amigos, en plan, supongo, ¿no? Que son pareja. Y una vez los escuchamos hacer... No. Y no sabemos si decírselo. A ver, espero que los que escucharais fuera cantar, contar chistes... Espero que sea eso. O sea, espero que sea eso. Porque si no... No, porque si no, nada. O sea que... Si no es ni cantar, ni contar chistes, no sé lo que puede llegar a ser, ¿no? No, no, no lo sé. No sé lo que puede llegar a ser. Y no me lo quiero imaginar, o sea... No. No, no, no. Producción, siguiente pregunta, por favor. Otro chico, chica, bueno, es un chico, en este caso, nos dice, mi novia me dejó por su ex. Eh... Bro, eh... No sé. F, muy grande por ti, bro. Porque, sí, era tu novia, ¿no? Sí. Que no sabías si era novio o novia. Vale, pues, no sé. Algunas personas, eh... Después de estar con sus ex prueban a estar con otras personas, ¿no? Como puede ser para dejar de pensar en ellas. Pero, vamos, que si no has dejado de pensar en ellas y quieres volver con ellas, pues, adelante. Otra cosa es que salga otra vez bien. Porque si la has dejado, puede que haya salido muy mal. Por eso la has dejado. O, no sé, por X razón. No sé. Pero, pobrecito, tío. Yo te apoyo en todo el alma. Siguiente pregunta. Alguien nos dice, me gustaba una chica y cuando ya no me gustaba, ella gustaba de mí. Vale, que... A ver, bro. Eh... Es una cosa que le pasa a mucha gente. Yo no creo que sea solo a ti, ¿no? Yo creo que a mucha gente le puede llegar a gustar a alguien, ¿no? Y a la otra persona no le gusta. O sea, no es correspondido. Y de esto que tú te cansas, no es que te canses, sino que ya dejas de pensar en ella y... Ya no te gusta o no te gusta tanto, no sé. A ver, la otra persona se empieza a fijar en ti y... Bueno, pues... Le surge tu amor. No sé, bro. No soy científico. Y... Nada, o sea, yo creo que... Sorry, bro. Espero que... Te pueda llegar a gustar. Espero que te pueda llegar a gustar ahora. O si no te gusta ya, pues mala suerte, F por la tía también. Porque no estás sabido valorar cuando a ella te gustaba. O a lo mejor es que a ella le gustaba otra persona. Que también puede ser. O sea, todo puede pasar. A lo mejor a ella le gustaba otra persona. Y por eso no le gustabas tú. Que también es otra opción. O sea, que nada, tío. Espero que... Podéis llegar a un acuerdo. O si no llegáis a un acuerdo, pues nada, mala suerte, bro. Y... Siguiente pregunta. Vale. Siguiente pregunta. Esta sí que sí. Creo que le gustó a mi amiga. Eh... Pues nada. Es tan fácil como decírselo. Decirle, oye, ¿yo te apuesto? Nada. Si fuera así de fácil, no... No, no pasarían muchas cosas, ¿no? Que pasan y... Y... Pues nada, ¿no? Eh... Nada. Eh... Es tan fácil como decírselo, quedar también. Ahora no. Ahora no quedes con ella. No quedes con ella porque no puedes quedar con ella. Lo entiendes. Entiendes que no puedes quedar con ella. Vale. Creo que sí que lo has entendido. Sí que no. Cuando pase todo esto, entonces la ves. Le dices, oye, ¿yo te gusto? No, es broma. No. Eh... Nada. Es solo hablarlo. Eh... Decirle, oye, me estoy sintiendo que... Tú estás sintiendo que... O sea... No, espera. Ella está sintiendo... No. Yo estoy sintiendo que ella está sinti... No. Yo estoy sintiendo que tú estás sintiendo... Que yo estoy sintiendo que yo te gusto. No. Bueno, da igual. No somos científicos. Siguiente pregunta. No, en serio. Eh... No sé. No sé cómo sería en plan. Yo te gusto, pero ella te gusta. No sé. O sea, hablarlo y decir... No sé lo que se te ocurra. Dile, estoy sintiendo que tú estás sintiendo... No, es broma. Dile que, no sé, estás sintiendo que llega como cierta atracción a ti y no sabes qué es y no sé. Dile algo. Yo qué sé. No soy doctor, bro. Siguiente pregunta. Alguien nos dice... Tengo una relación a distancia y mi novia está en otro país y no nos podemos ver por culpa del virus. A ver, aquí hay dos cosas malas. Lo primero, tener una relación a distancia. A ver, no es cosa mala, me refiero. Bueno, una es esa y otra es el virus. Hay como dos problemas en esta pregunta. Tener una relación a distancia yo creo que ya de por sí es muy difícil tenerla. Y sobre todo por... No sabes lo que piensa la otra persona y, por ejemplo, se puede rayar por nada. Si sales de fiesta se puede rayar por si te ponen los cuernos o no te ponen los cuernos. No lo sé. Pero ya de por sí tienes que tener una mente muy fuerte. Y la segunda, el virus. O sea, el coronavirus es una mierda, sí. La verdad es que es una mierda. Y nos ha tocado presenciarlo. Así que nos tenemos que aguantar. Y nada, espero que tú tengas mucha fuerza en la mente, claro. No en otro sitio. Eh, nada. Pensar que no están haciendo nada porque seguramente no hagan nada. Y saber llevarlo hasta que pase el virus. Entonces podéis encontraros y podéis hacer todo lo que queráis. Menos cosas que no se pueden hacer. Ya tú me entiendes. Siguiente pregunta. Alguien nos dice... Bro, mi hermana... No puedo leer. No, 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 no puedo leer esto. O sea... A ver, supongo que ya estará la pregunta por aquí. No sé dónde. Pero bueno, ya que lo habéis visto... Bro, mi hermanastra está muy buena y ya no me puedo contener. ¿Qué hago? ¿Saben lo que voy a hacer yo? ¿Saben lo que voy a hacer yo? No puedo. Es que no puedo. No puedo. Vale, tras esta pregunta... Yo me he ido de la vida, de mi habitación y de todos lados. O sea, bro, cálmate. Cálmate, bro. Te lo digo, por favor. Por favor, te digo que te calmes. Vale. Avisaos. Vale, siguiente pregunta. Mi novio me puso los cuernos, le perdoné, y creo que me está poniendo otra vez los huevos, cuernos. Bro. O sea, sister. O sea, lo que seas. Vale que te hayan puesto los cuernos y puedas perdonarlo. Eso lo entiendo muy bien. Pero no sé por qué lo perdonas si sabes que te va a poner los cuernos otra vez o si crees que te va a poner los cuernos otra vez. Porque, o sea... Bro. Sister. I don't know, man. Pero a ver, yo que tú le dejaría. Porque, o sea, te la he puesto una vez. Vale, le has perdonado. Porque seguramente te ha dicho que fue un error, que no sé qué, no sé cuántas las cosas que te vuelan. Pero si te crees que te las está poniendo otra vez, ahí tenemos un problema, hermana. Tenemos un problema. Pero bastante gordos. Así que nada, mi consejo es que le dejes. Así que nada, creo que ya han pasado las preguntas, ¿no? Sí, uff. Menos mal que calvario, bro. Vale, se me ha olvidado que tenía que despedir el vídeo. Así que nada, vamos a despedirlo y ya se acabó el vídeo. Bueno, chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Yo creo que es un vídeo bastante entretenido y que podemos hacer de vez en cuando, ¿no? Yo pregunto cosas que tendráis, dramas o lo que sea. Y nada, puedo preguntar como cada tres semanas o algo así. Puedo hacer uno de estos, ¿no? Que estaría bastante guay o cada mes o algo así. Y nada, yo creo que puede estar bastante guay. Y también otro vídeo que sí que me habéis pedido es que haga un preguntas y respuestas. Este lo haré dentro de poco, lo prometo, os lo juro. Eso decía y después no puedo grabar un vídeo después de tres meses. No, sí, espero poder hacerlo dentro de pronto, aunque no es el de la semana que viene, el de la semana que viene va a ser algo bastante guay, que os va a gustar, porque sé que os va a gustar. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un pedazo de like si os ha encantado. Suscribiros para llegar a los 200, por ejemplo. O a los 1000 o al millón ya de paso. Y nada, también tenía que... hacer como algo así al final del vídeo, ¿no? Una cosa así para distinguirnos de los demás y esas cosas, ¿no? Estaría bastante guay que lo hiciéramos. Así que nada, sin nada más que decir, disfrutad de la vida porque solo son dos días. ¡Adiós!